¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile En el día de hoy os traigo un vídeo un poquito diferente porque os vengo a pedir una cosita Y es que, bueno, estaba pensando, le iba dando vueltas y estaba pensando Tendría que hacer un vídeo en plan de recompilación de mejores jugadas o cosas así Pero claro, mías como que tampoco hay tanto para escoger Y entonces he pensado, oye, ¿por qué no hago una recompilación de jugadas de la comunidad, de mis suscriptores y tal? Entonces yo creo que es algo que también os puede hacer mucha ilusión a vosotros si queréis salir en algún vídeo mío Y lo que me gustaría hacer, como os digo, es eso, ¿no? Un vídeo mensual o semanal, no sé, ya lo veremos, ¿vale? Pero con mejores jugadas de suscriptores, de gente que me ha enviado sus jugadas en plan Y no hace falta que sean jugadas súper épicas porque sois súper buenos y tal No, puede ser sencillamente una jugada divertida, una jugada troll, una jugada... Cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que quede divertida, entretenida, bugs incluso, cositas, errores del juego Ya me entendéis Entonces he pensado que estaría muy guay hacer esto, ¿vale? Y me gustaría, como os digo, pues compartirlo Vosotros me pasáis los clips, ¿vale? Y yo hago una recompilación de las que me parecen más divertidas Hago un vídeo reaccionando a eso No sé qué opináis, ¿vale? Yo pienso que sería divertido Como os digo, no sé cómo saldrá esto A lo mejor no me mandáis ninguno Y no puedo hacer el vídeo Pero yo hago el vídeo este Yo os lo mando, yo os lo digo Que me gustaría hacerlo Y si vosotros me mandáis clips Que, por cierto, me los podéis mandar al correo que tenéis en la descripción ¿Vale? Es mi correo personal, digamos Me podéis, pues, mandar Me mandáis un correo Y me juntáis el clip en concreto ¿Vale? Que no será un poco muy largo No me paséis un vídeo de 10 minutos, ¿vale? Pero si me mandáis los clips o cualquier cosa Pues me lo podéis mandar ahí Y yo, pues, veré la cantidad de vídeos que me llegan Y a ver si me da suficiente contenido para hacer un vídeo, ¿vale? Si no puedo hacerlo, pues ya os informaré, ¿vale? Como os digo, esto me la juego un poquito Porque normalmente las cosas que hago en YouTube Pues dependen exclusivamente de mí Pero ahora, como os estoy pidiendo esto Que me tenéis que mandar clips No sé, no sé cómo No sé si me vendrán muchos Si me vendrán pocos No tengo ni idea Pero bueno, yo me la juego Como os digo, me haría bastante ilusión También, pues, en cada uno de los clips Voy a poner de quién es el autor Digamos que el nombre de usuario Ahí en el fin Para que se vea, pues, quién me lo ha mandado ¿Vale? Así que nada, gente Sencillamente le voy a informaros de esto Un vídeo muy rapidito Espero que os guste la idea Y que participéis Como os digo, tenéis el correo en la descripción Y ahora sí me despido Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!